¡Avanza con todo! No hay discusión alguna, eso es penal. FC Bayern Mürgen quiere aprovechar esta oportunidad. El portero intentará hacer todo lo posible para distraer al jugador, pero aquí puede ampliar la ventaja de su equipo. ¡Gol! ¡No se puso nervioso y amplió la ventaja de su equipo! Toda la serenidad del mundo apareció en la cancha con este muchacho. Al final del día, este tipo siempre sale ganando. Está claro quién tiene el control. ¡Gol!